Nosotros tenemos en el Ministerio de Energía una serie de personas. Yo no estoy hablando de ilegalidad, no estoy hablando de corrupción, que eso se discute en la órbita jurídica, estoy hablando de legitimidad. Juan José Aranguren, José Luis Ureda, David Tesano, Marcos Portiau, Sebastián King, Jorge Marcolini, Alberto Brusco, todos con participación en la industria privada anterior y algunos con acciones hoy de las empresas sobre las cuales se regula. ¿Qué legitimidad tiene todo el proceso regulatorio? Si quienes participan están de los dos lados. No se puede, no se puede, y por eso en muchos países hay incompatibilidades y en el nuestro también. Quiero decir en este sentido que también nos oponemos a la dolarización de las tarifas que está prohibida por ley. La dolarización de las tarifas puede asegurar la seguridad jurídica de las empresas, pero no nuestra seguridad jurídica. Y nos oponemos a que se tienda a unir el precio del gas interno con el externo, porque eso le da posibilidad a las empresas de que decidan cómo y de qué forma van a suministrar el gas. A su merced y no con los intereses del país.